muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estamos de nuevo aquí en ferris producciones yo soy ferris el mago por si no me conocéis ojo soy Luis Oladana cualquiera de las dos me vale hoy vamos a hacer magia con un lápiz y con una moneda he cogido una de 20 céntimos pero vale cualquier tipo de moneda de acuerdo y bueno primero lo dicho os suscribís suscribirse aquí abajo le activa la campanita para que os lleguen todas las cosas que estamos haciendo y si queréis ver el efecto esperáis un momentito y comenzamos bueno ya estoy aquí para ello me voy a poner de pie porque es que si no no se va a ver bien vale tengo una moneda aquí la voy a poner aquí y la voy a hacer desaparecer vale venga a la de una a la de dos y a la de tres no creo que esto no funcione así a ver otra vez a ver me pongo a este lado que es que la luz la luz es malísima venga a la de una a la de dos y a la de... y la varita y la varita y la moneda no ha desaparecido si quieres aprender cómo hacer este juego espera un momentito y te lo explico bueno ya estoy de nuevo vamos a necesitar primero una moneda y un lápiz efecto primero fallo tiene que ser vale a la de una a la de dos y a la de tres que pena venga volvemos otra vez a la de una a la de dos y a la de tres que pena y a la... y la varita ¿habéis visto? cámara lenta una dos y ya no está porque está aquí eso sí el público lo tiene que ver de ese lado de este no luego en plan cómico pues si podéis enseñaros este lado pues la gente realmente se está fijando en la moneda bueno si os ha gustado el juego suscribiros suscribiros y darles un like ¿por qué? porque nos da ganas de seguir haciendo cositas de estas y que más que compartáis con todos vuestros amigos y algo más sí que si necesitáis lápices o monedas lápices y les tenemos abajo en la tienda monedas pues bueno podéis sacarla igual el tipo de moneda que sea de acuerdo y compartir comentar todo lo que queráis que os directamente aquí nos podéis mandar un mail a ferris.produccionesartisticas.com o visitar nuestra página web en la que tendréis todos los cursos que vamos haciendo que es ferris.produccionesartisticas.wordpress.com y ya está tan fácil como eso si son dos minutos en lo que hacéis todo bueno todo no importante en la magia hay que practicar mucho porque si por ejemplo estás haciendo así de repente hacer boli y así se te cae o el lápiz se te cae fallo eso hay que corregirlo muy bien me podéis poner lo que queráis y poco más que decir esto es Ferris Producciones yo soy José Luis Rodana Ferris el mago y nos vemos en más vídeos ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!